Que los clientes de Caja Ciudadana logren sus metas es su felicidad y nuestra felicidad. Caja Ciudadana tiene para ti, amigo emprendedor, un crédito para que sigas adelante con tu negocio y abras la sucursal que tú quieras o para estas urgencias que nunca faltan. Caja Ciudadana está contigo poniendo el hombro porque tu éxito es nuestro éxito. Visita Caja Ciudadana porque juntos lo extraordinario es posible. Que se termine de poner de mal humor, la Comisión de Justicia del Congreso ha citado para mañana, para el día viernes, al presidente del Poder Judicial, Javier Areva, la fiscal de la Nación, por este tema de la injerencia en el Poder Judicial para defender a Shakira en la Junta Nacional de Justicia. Para participar como testigos en la investigación de la Junta Nacional de Justicia. Eso lo puede entender. Pero llevar a Gorriti, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo Gorriti puede testificar algo? Bueno, el Estado ahí lo lleva para dar su opinión. Es la demostración del poder del señor Gorriti. Gorriti es el gran factotum del poder aquí en el Perú. Nadie puede contra él. Y eso han pasado varios periodos y ahí lo tenemos. Y entonces en un congreso en donde todos son unos aventureros que por primera vez seguramente lo van a ver y van a querer tomarse fotos con él y cosas de esa índole, no me extraña de que lo estén citando para esa situación. Yo me acuerdo que lo citamos cuando estábamos viendo el caso de las coimas que recibía Toledo. Y ahí sí que es una investigación, entonces él tenía mucho que ver porque había sido el hombre de confianza de Toledo en las elecciones del año 2001. Entonces es claro que ahora simplemente lo hacen para pasear un poco y darle ciertos toques. Y a mí me parece eso absurdo. Este congreso no puede dar ni para arriba ni para abajo, no sirve para nada. No sirve, está como el Bois. 3-0, vamos a ir viendo, veamos sobre imágenes, hermano, por favor. 3-0, goles de Urruti, Edison Flores y José Rivera. Pero mira. El primer, a ver, coméntalo tú. ¿Dónde está el jugador? ¿Es el único que está? Mira a ver, ¿cómo no va a ser? Ese gol, ya pues esos. Mira a ver, ahí recibe y gol ahí. ¿Y este de acá? No, eso está todo, hermano, está totalmente en el otro lado. Ah, ya. ¿Pero está o no está? No, no está. Ya, el segundo gol. Entonces comenta. No, ya no, pues ya no. Una vez que te meten un gol así, ya juegas temporal. No llora, tu dolor, tu dolor. Tu dolor nos importa, alivia los golpes para golpes. Edison Flores, tremendo jora. Sí, bueno. El surdo más eficiente de la historia de la selección peruana, más eficiente que Cueto. Mira lo que estoy diciendo. Es más eficiente que Cueto, más eficiente que Guaqui y más eficiente que el propio Juan Carlos Solitas. Es el surdo con más goles y pase goles. Que es crema, es chiquitito, es orejón. ¿Y el de la canga? ¿Quién es ese 14? No, ¿quién es el 14? Chacho Hidalgo es el 14. Mira, oye, un tanque a pedales. Bien definido. 3-0. No, ya no juega. Pero tú, les dio miedo. O sea, tú atribuyes esto al miedo escénico que genera el Monumental. No. Es como Dina y Naciones Unidas. Como te acabo de recordar, el Bois ha metido goles olímpicos ahí en el Monumental. Con Junior Montaño. Junior Montaño. Está bien. Buena cancha. Le hace un nudo. Bueno, la U es la U, como es el filósofo crema José Luis Carranza y Banco. Está bien. ¿Te ha gustado el programa o no? Sí, simpático. Ah, diferente. La última parte tampoco. Pero esto último que me estás diciendo no me está gustando mucho. Entre Gorriti y el 3-0 te vas a dormir con pesadillas. Sí, claro. Pero Gorriti tiene que tener algo. Hay un mental que se cansa y que se rompe. Y que siempre en la vida hay alguien más pendejo que tú. Sí, bueno. Y eso vale para todos. Pero es el hombre más poderoso del Perú. Por eso lo están citando. Correcto. Vamos a hacer algo al respecto. Tú eres lo que haces, no lo que dices. Buenas noches. Hemos de irnos, Nicole. 3-0. Es lo normal. Chau, chau.